A 21 días de iniciar el octavo campeonato de béisbol Germán Pomares Ordóñez, visitamos el campo de entrenamiento del equipo Frente Sur de Rivas, quienes ya están preparados para dar lo mejor durante esta temporada del béisbol pinolero. Exactamente hoy estamos cumpliendo un mes de preparación, tuvimos dos semanas de preparación física y después de las dos semanas comenzamos a hacer algunos trabajos de recordamiento, reforzamiento de cuando iniciamos, cuando comenzaron ellos, cuando fueron niños, hasta ahorita pues que ya nosotros estamos ya faltando casi tres, cuatro semanas para el torneo, ya hemos hecho tres, cuatro jueguitos interescuadra para ir finiquitando pues el grupo de 23 peloteros que vamos a dejar. Hay mucha gente nueva, mucha gente joven que tenemos, que tenemos esperanza pues, pero son jóvenes pero ya con experiencia pues, hay muchos muchachos que ya tienen tres, cuatro años de estar participando en estos Pomares y esperamos pues que este año nos den resultado y estén dando su fruto pues que deberían de dar en tres, cuatro años. El equipo de los Come Mangos lamenta durante este campeonato la ausencia de una de las figuras importantes del deporte como es Edgar López, quien se retiró definitivamente del deporte el año pasado. No obstante, el Frente Sur aún cuenta con una base sólida de jugadores como Carlos Pérez Estrella y Marlon Altamirano. La preparación mía siempre ha sido bastante buena creo yo y exigente, sobre todo más que todo ahora que estoy cerca ya casi llegar a los mil ponches, me faltan solo 200 y si Dios quiere termino también con los juegos, con 100 juegos ganados también este año y sobre todo como te digo es de meta y le pido únicamente a los chavales que pongan en su parte un poco para que tratemos de hacer un equipo lo suficiente bueno para ser competibles. Bueno ahorita las preparaciones verdad están fuertemente porque es un campeonato algo largo, estamos primeramente fundamentado en control de los lanzamientos, prepararnos por decir este, preparar cada uno de los picheos que nosotros tengamos, ahorita los juegos de preparación que estamos haciendo es poniendo en práctica todos los picheos que tenemos. Las prácticas han estado muy buenas, verdad muy fuertes, los entrenadores están ahorita viendo cada uno de los errores que tienen los lanzadores, bateadores y vamos a ver que con el rendimiento que ahorita tenemos pensamos llegar a algo largo. El campeonato dará inicio este próximo 26 de febrero y el equipo Frente Sur arranca jugando contra los cafeteros del departamento de Carazo, con imágenes del camarógrafo Edson Martínez, Oscar Hernández 8 Deportivo.